Nos vamos hasta San Cristóbal Tulcingo, este lugar, esta comunidad pertenece a la Junta de Auxiliados de San Jerónimo Caleras, de la ciudad de Puebla. Ahí, vecinos se manifestaron para exigir agua. Aseguran que desde que llegaron a vivir a esa localidad, el vital líquido, ¿qué creen? Nunca les cae de manera regular. Voy con mi compañera Saray Mancilla, que se encuentra en el punto por esto que usted nos denunció. Usted nos comentó y mi compañera Saray ha platicado con usted esta mañana tarde. ¿Cómo estás, querida Saray? Efectivamente, muy buenas tardes, Elisud. Un gusto saludarte a ti, al auditorio. Yo me encuentro en la localidad de San Cristóbal Tulcingo, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras. Y es que durante la mañana de este jueves, los pobladores salieron a manifestarse para exigir que el agua llegue a sus viviendas. Aseguran que desde que llegaron a vivir aquí, el vital líquido nunca les ha caído de manera regular. Esta es la situación. Con carteles en mano y al grito de queremos agua, pobladores de la localidad de San Cristóbal Tulcingo, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras en la ciudad de Puebla, se manifestaron durante la mañana de este jueves para exigir a las autoridades que el agua llegue a sus viviendas. Pues semanalmente a veces son 400, a veces tratamos de reciclar el agua, de lo que lavamos para tener agua para el baño. Y pues ya tenemos más, bueno, ahorita ya tengo aquí cuatro años viviendo y desde esos cuatro años siempre hemos fallado con el agua. No nos llega, a veces en momentos llega una hora, dos horas, se va. Desde 400 hasta 600 pesos por semana y dependiendo del número de integrantes de las familias, son los montos que llegan a gastar los ciudadanos para reponer la escasez del vital líquido, el cual aseguran nunca ha sido regular desde que llegaron a vivir a la demarcación y cada día su distribución continúa disminuyendo. Eso no es justo, es un líquido que es muy necesario. Si me quiero guisar, agarro leña, carbón y me guiso. Y el agua, si no la tengo, ¿qué pasa? Por favor, ya es mucho, ya es mucho. Toda la vida ha sido lo mismo. Tengo aquí como 30, 40 años, no había agua. Ah, pero cuando pagué, pagué como 35 mil pesos. ¿Y nada de agua? Mejor nos hubieran dejado el pozo, pero por gente que es morosa, que no paga, no las quitaron. Y aunque las vialidades no se vieron afectadas con su movilización pacífica, los manifestantes sí desbordaban las molestias ocasionadas de no contar con el principal elemento de higiene para hacerle frente a la pandemia de COVID-19. Sí, es muy complicado porque el agua es lo indispensable para lavarse las manos. Como dicen el gobierno, como dicen en la televisión, hay que lavarse las manos cuantas veces al día. Hay que hacer toda la limpieza con qué lo vamos a hacer si no tenemos lo indispensable que es el agua. Entonces, la gente esa que dice que lávense las manos, pues que nos traigan agua, porque ¿de dónde vamos a agarrar agua nosotros? Ahora, compramos una pipa. A veces ahorita ya los de las pipas se mandan. Tras más de una hora de espera, al lugar llegó personal encargado para intentar llegar a un acuerdo. Los afectados accedieron y se retiraron, con la esperanza de que esta ocasión sus peticiones sean escuchadas y por fin las súplicas por el agua en sus viviendas terminen. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13. Ya veíamos la información completa del Izud Valle Alío al que se enfrentan los pobladores de esta localidad en plena pandemia y sin tener el vital líquido para poder realizar el lavado de manos y también de los productos que llegan a tener en sus viviendas. Hasta aquí los detalles. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, Saray. Buenas tardes. Me gustaría platicar con mi compañera Saray, pero ya me ganó el tiempo.